El 1 de mayo es un día muy importante, el día del trabajador, donde no solo sale la gente que está muy implicada durante todo el año y dedica mucho tiempo a defender los derechos laborales, sino que además hay gente que se lo toma como un día que al menos si solo pueden salir un día que sea ese. El 1 de mayo significa a mí salir al carrer, toda la clase trabajadora y demanar todos los nuestros derechos que nuestros padres y nuestros avios han creado y se nos han traído. Para que la gente nos escuche, para que el gobierno nos escuche, para que los hoteles nos escuchen, para que los empresarios nos escuchen, para que nuestra propia sociedad nos escuche y vea que estamos en estado precario y que reaccionemos ante esto. Salir a la calle significa unificar nuestra lucha, unificar nuestros corazones. Ahora se están creando nuevos modelos de empresa que están dando unos sueldos y unas explotaciones brutales y al final todo esto está derivando a ser los nuevos esclavos del siglo XXI. Por lo tanto, las personas, los trabajadores han de luchar, han de luchar por sus, no sus intereses, sino por sus derechos. Lluitar contra la precaritza laboral, l'atacos a los diferentes derechos, tanto sociales como de habitación, salud como de educación y creemos que es importante salir y manifestarnos todas las clases trabajadoras. De nuestra parte decimos no a las externalizaciones. De momento hemos llamado mucho al ayuntamiento y en esta última semana de manera más incesante para ver si nos atienden y nos contestan, pero de momento no ha habido ninguna respuesta. Es va aconseguir una cosa histórica que va ser derogar un decreto ley que només s'han aconseguit dues vegades de la historia, pero todavía nos queda mucho trabajo y mucha lucha para conseguir el nuestro objetivo. Ha de haber una reforma de l'estima marcada por Europa y se está intentando trabajar esta reforma con los diferentes grupos parlamentarios. Después de casi un año y medio desde que terminó la huelga han habido algunos avances, algunos trabajadores han conseguido entrar en las contratas, sobre todo los que estaban más precarios. Cabe decir que no era tampoco una voluntad propia de las empresas sino que han sido motivadas por las denuncias en inspección de trabajo y estas multas millonarias. Hay empresas que se están defendiendo como economía colaborativa y son empresas que realmente lo único que están haciendo es beneficiarse de una circunstancia, ellos teniendo un beneficio y cobrando. Algo que al final se lo están llevando fuera de los países donde lo están adquiriendo para al final crear un mayor agujero dentro del país y al final acabar perjudicados todos. La lluita col·lectiva, sortir al carrer, manifestar-se i penso que estem en un punt on hauríem de fer tota la classe treballadora una vaga general. Diferents organitzacions sindicals entre les quals estem nosaltres, diferents moviments col·lectius, moviments socials en lluita. Hem creat Ciclo, que és una coordinadora d'organitzacions sindicals i moviments col·lectius en lluita precisament per això, creiem que la lluita ha de ser de tota la classe treballadora i la solidaritat dels treballadors en el moment de lluita creiem que és imprescindible. Es imprescindible que salgamos a luchar a las calles, todos unidos, todos los máximos colectivos, porque si no poquito a poco van mermando nuestros derechos y la única forma de poder sostenerlos, incluso llegar a cambiar algunas leyes, es con la movilización, movilización y más movilización. No hay otra forma. ¡Suscríbete al canal!